Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es una locura, son las 12 de la noche acá en Argentina, me estaba por ir a acostar a dormir cuando me llega la noticia, la notificación de que salió el trailer de Chan-Chi, no estaba enterado chicos, no estaba enterado y dije ya está, se va la mierda, tengo que reaccionar este trailer, no puedo esperar para el día de mañana, así que lo tengo acá descargado, recién salido del horno, así que vamos a reaccionar al video, al trailer mejor dicho y después, ya hablamos todos, tengo unos nervios que no se imaginan, vamos, vamos para el video, y lo tengo acá descargado, lo tengo acá descargado, vamos en 3, 2, 1, los anillos que son como, ahí está el logo de los 10 anillos, bien, mirá, Tony León, que acá, pedazo de actor Simón León también, lo vimos en Pueblo Ranger, me acuerdo, ah, Michelle Guión, me encanta esa actriz, la leyenda del tiro y el dragón, loco, qué peliculón, me encanta toda esta mitología así de estilo, lo más loco, lo más, me encanta ese, y este mascarado, ¿quién carajo será, no? Aquafina, me encanta, bien, 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 qué pose de Tony León, Michelle León, loco, qué pasó la actriz, me encanta, me encanta, me encanta, los 10 ahí, estoy bien hecho, pintó el bondi, ahí está, mirá, la llena el tiro y el dragón, chicos, un tren, San Francisco, parece que la bronca, mirá, Inception a pleno, ahí está, mirá, mirá a Florian, me encantó ese personaje, Florian en Crito la rompió, no puedes huir de tu pasado, ¿Qué? ¿Fifanfum ese? Qué locura, mirá, Harry Potter ahí, bien, 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 qué locura, ¿Qué es eso? Esperá, espera, espera, espera que lo ponga nuevo, Shang-Chi, ese es Juan, loco, no te lo puedo creer, no, 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 viste lo que era eso, miren, miren esa última imagen, ahí de, ahí lo tiene, mirá, ese, ese es abominación, boludo, no, qué locura, abominaciones, y ese es Juan, loco, creo yo que es Juan, están haciendo, el Dr. Strange no tiene la conflexión física de, no, no, viste lo que es abominación, boludo, todo su esplendor, chicos, no, cómo me dejó, ese trailer final, esa imagen final, qué impresionante, mirá, me trajeron abominación, qué locura, qué locura, chicos, miren, menos mal que grabe esto, porque estoy sin palabras, la verdad que estoy sin palabras, cacho de trailer, cacho de trailer, Michelle Young, especial, me encanta esa actriz, me encanta esa actriz, amo la película de la llena, el trigger dragón, amo esa película, y me encanta la actriz, me encanta la actriz, donde veo, ellos, pum, veo la película, porque me encanta, Tony León, también, Florian, me encantó desde la película de Creed, me recompré el personaje, la verdad que, y acá se ve, bien, bien, bien malote, vimos también esa, como esa escena de, de, chico de, parece que era este dragón, Fim Fan Fun, el famoso, vamos a ver qué onda, pero, vemos que también hay, hay acción por doquier, como tiene que ser, vemos una mezcla también, este tipo, este cine oriental, también, estas tipos, típicas tramas de Marvel, que donde persiguen al, al, al héroe, este, esta especie de, de recorrido, que hace el camino del héroe, porque, nos plantean eso, que es una película, de, de origen, viste, de este personaje, vamos a ver qué onda, pero, pinta muy bien, pinta muy bien, chicos, Simo León, yo la verdad que se ve muy bien, muy bien, la, la coreografía, la coreografía, impresionante, así que, nada, 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 es una locura, es una locura, Marvel, es una locura, lo que me viniste a tirar, en ese fotograma, en ese final, con, con abominación, que desde la época de, de 2008, loco, más de, más de 10 años, que lo tenían encajonado, abominación, una locura, una locura, no sé cómo lo van a poner, pero ya quiero verlo, ya, estoy con el hype, pero, por las nubes, con esta película, bueno, chicos, que era nomás reaccionar, esto nomás, gracias por, gracias por seguir, hasta acá, loco, dejadme en los comentarios, si estás tan loco, conmigo, como, con, con ese final, en el trailer, loco, chicos, bueno, nos estamos viendo, si, chau, chau, gracias. chau, Gracias por ver el video.